Bienvenidos a una nueva edición de Leyendas del Cosplay. Yo soy Suki, le voy a estar presentando el día de hoy, pero por supuesto, me acompaña el flamante jurado, los Twin Cosplay, una vez más por acá. Gemma, Juan, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, hola, Suki. Muy emocionados y contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Siempre un placer. Muchas gracias por tenernos otra vez en este magnífico e increíble concurso. Muchas gracias, de verdad. Estamos muy contentos. Sí, estamos súper felices porque, la verdad, en esta ocasión el concurso estuvo muy difícil. Muy río, muy río. Pero imagino que sí, ya vamos a entrar en los detalles de lo que fue la competencia. Los trajes están increíbles, pero quiero hacer una pequeña mención también, agradecerle a Lilín que me prestó el cosplay para el día de hoy para caracterizarme. Justamente pueden en sus redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla ir a ver el trabajo completo y todo lo que ella hace, justamente. Y bueno, chicos, no sé, yo la verdad me vine caracterizada, esperaba ahí unos cosplays como la final que tuvimos allá en Chile en el Movistar Arena. ¿Qué pasó? ¡Me fallaron! No, 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 para nada, a todo lo contrario, realmente en este momento queremos que se enfoque más que nada en el cosplay de los chicos, en el trabajo maravilloso que hicieron y sobre todo es realmente genial y pues más que nada es su momento, es su tiempo de brillar, entonces queremos ver su trabajo y sobre todo en esta nueva dinámica que es muy interesante formar parte, es como un momento histórico tener este tipo de concurso ahora por primera vez así en línea y está en bastante, es una experiencia genial y se trata de los chicos, así que no hay ningún problema, pero a la siguiente vez te prometo que haremos cosplay con Cosplay por primera vez porque nos tomaste de sorpresa de pronto que voy a usar cosplay y todos, qué, oh, qué padre, su King Cosplay, aparte te ves precios. Oh, muchas gracias, qué lindo, no, aparte me imagino que igual hacer cosplay lleva mucho tiempo y ser jurado de este torneo lleva muchísimo tiempo también, así que contame, Juan, por ejemplo, cómo le fue con las evaluaciones, estuvo bastante reñido esta vez, ¿no? Sí, en esta ocasión fíjate que como que todos tuvieron la misma cantidad de tiempo y pudieron llevar los trajes a máximo nivel, entonces por más que nosotros queríamos seleccionar a los 55, pues no podíamos, pero los 10 finalistas nos parecieron que son muy, 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 muy complejos y pues estamos muy emocionados de podérselos mostrar y que nos compartan su trabajo porque la verdad tienen bastante trabajo detrás de todos los trajes. Sí, la verdad que ahí se nota, se nota ahí el sudor, sangre y lágrimas que no es chiste cuando se trata de cosplay, así que bueno, los vamos a estar viendo mejor, pasemos a verlos en detalle y oír sus comentarios respecto a cada uno de los trajes, vamos a ver a los finalistas. Nuestra primera participante es Aoy Akari. Ella es Laura Suasa, que con su cosplay de Zaira Flor Espiritual participa desde Colombia. El diseño de Zaira que realizó Laura es un concepto completamente original y en el cual definitivamente desbordó toda su creatividad y habilidad para poder realizarlo. La increíble propuesta creativa de pieza a cabeza, la versatilidad de acabados y materiales unidos a un espectacular manejo de caracterización vuelven a este traje realmente único. Este cosplay cuenta con una infinidad de técnicas y materiales entre las cuales destacan el uso de goma eva forrada en tela, sublimación textil e inclusive el uso de servos mecánicos y luces LED, lo que lo vuelve un trabajo completamente maravilloso y espectacular. Nuestra siguiente participante es Giselle Fitch. Ella es Giselle Flores con su cosplay de Lilia Flor Espiritual y nos está acompañando desde México. La parte más difícil de este cosplay es el cuerpo de cervatilla, dadas las proporciones, este fue realizado con espuma expansiva de poliuretano en aerosol. Este material por lo general se ocupa para aislar, sellar y proteger algunos espacios, por lo cual ver la versatilidad que Fitch ocupó fue un gran acierto. La mecánica de movimiento fue hecha con poleas, creando un movimiento natural y muy interesante. Los detalles son una de las cosas más bonitas de este traje. La pintura y los degradados son brillantes y bien hechos. Siempre es muy difícil lograr algo limpio y sencillo, y sin lugar a dudas, Giselle lo logró sin problemas. Nuestro siguiente participante es Inciel. Él es Francisco Porques que con su cosplay de Cassiopeia Flor Espiritual participa desde Chile. El cosplay de Inciel se destaca por el tan variado uso de distintos materiales, pero sobre todo por las diferentes técnicas utilizadas para su construcción. Entre las que destacan el uso de goma eva con hoja de oro, así como acabados con pintura tipo acuarela y hasta la creación de su propia tela de serpiente al coser línea por línea cada una de sus escalas. Uno de los aspectos más impresionantes fue la del trabajo textil realizado por Inciel para poder recrear el movimiento orgánico del cuerpo de serpiente de esta campeona. Finalmente, y gracias a su magnífico uso del maquillaje, crea una espléndida caracterización que encuadra el resto de su trabajo y retrata maravillosamente a Cassiopeia. Nuestra siguiente participante es Jazz. Ella es Hazel Araya, con su cosplay de Ari Spirit Blossom. Ella viene desde México. La peluca fue realizada con 18 piezas de peluche esponjada, pintando en cada uno degradados en tonos rosas y codélicos utilizando aerógrafo. Las orejas fueron termoformadas con gorblas, se utilizaron diferentes tipos de tela, con cuerpo de pellón. Una de las partes más complicadas de este traje son las colas y se patronó una por una y en la cual mantiene la forma y la distribución en cada paso que ella da. La caracterización es uno de los puntos más importantes para nosotros y Jazz logró un impecable maquillaje y una peluca muy bien proporcionada. Sin lugar a dudas, al igual que Ari, nos mostró su capacidad de crear magia con sus manos. Nuestra siguiente participante es Cocoa. Ella es Jessica Solís y que con su cosplay de Cassiopeia Flor Espiritual participa desde Panamá. El trabajo de Cocoa se encuentra lleno de una gran cantidad de diferentes materiales que van desde Eva Foam, Worbla, Plastazón hasta diferentes usos de vinil térmico. Uno de los detalles más interesantes es la forma en que decidió estructurar la cola de serpiente de Cassiopeia al dividirla en distintas secciones conectadas entre sí para brindarle un movimiento continuo y mucho más natural. De igual forma y dado a sus distintas propuestas creativas como la inclusión de circuitos LED en varios de sus accesorios así como su impresionante trabajo de pintura en cada uno de ellos le brindan un realce único a su cosplay que en conjunto hacen un magnífico trabajo al traer a la vida a Cassiopeia. Por acá tuvimos un vistazo de 5 de nuestros 10 finalistas y el trabajo se ve increíble. Antes de continuar con los 5 que nos faltan les quiero recordar que pueden usar el hashtag leyendas del cosplay para estar comentando cuál es su favorito. Ahí quiero escuchar que nos cuentan. Pero chicos, antes de continuar tenemos una breve pausa. Ya volvemos. Un momento que me dejó marcado para siempre fue la final en Colombia en 2019. Misur se enfrentaba a R7. Una final muy atractiva pero transcurriendo todo dentro de lo normal. Sin embargo algo fuera de la grita nos llamó la atención. Ya comenzada la serie en primera fila había un lugar vacío que un hombre mayor en silla de ruedas llegó a ocupar. Tendría unos 80, 85 años quizá. Algo un poco extraño para una persona de su edad así que al terminar la serie nos acercamos a platicar con él. Nos contó que ver las partidas era una oportunidad de reunirse a los fines de semana con su familia para compartir esas pasiones, risas y emociones. Y eso era muy especial para él a pesar de no saber jugar. Ese día comprendí que esto es más que solo un deporte o una afición. Que no importa tu edad o estado físico. Todos somos parte de esto a nuestra manera y eso es lo que hace grande a nuestra liga. Esta es tu liga. Vívela como tú quieras. Ya estamos de vuelta pero antes de continuar quiero recalcar la importancia de este tipo de concursos, este tipo de eventos para la comunidad. Porque estamos viviendo en una situación bastante complicada o tiempos llenos de desafíos y justamente este tipo de cosas nos ayudan a fomentar la creatividad y la ingeniosidad de cada uno de los participantes y a sobrellevar un poco más estas situaciones. Y también teniendo obviamente todas las medidas de seguridad y salud de hacer estas cosas justamente desde la casa. Con lo que tenemos, las sesiones fotográficas también y con lo que hay. Chicos, cuéntenme un poco su experiencia como cosplayers. ¿Qué representa todo esto para ustedes? Creo que es realmente increíble, sobre todo porque como cosplayer uno quiere seguir creando y creando y obviamente por la situación en la que estás viviendo no es posible también tener ese espacio donde puedes compartir ese trabajo que creas. Entonces creo que es realmente increíble poder formar parte de este concurso ya que brinda un espacio dentro de todo esto, con todas las medidas como bien mencionas, para mostrar el trabajo de los cosplayers que realizan desde casa y que vimos una creatividad impresionante en todos los trajes de materiales reciclados y cosas que tomamos muy en consideración. Y no solamente eso, sino que se enfocaron bastante en utilizar todas esas cosas que a lo mejor ni siquiera te imaginas como puertas o pedazos de madera que tenían ahí guardados. Estaba muy, muy, muy interesante todas las propuestas con las cuales nos sorprendieron. Qué bueno, sin duda que ha sido un desafío para los chicos, pero uno muy bueno lleno de creatividad e ingenio. Vamos a ver los cinco participantes que nos quedan. Nuestro siguiente participante es Natosha. Ella es Natalia Bajamonde con su cosplay del profesor Cecil B. Heimendinger desde Chile. Como cosplayers siempre tendemos a comprar alguna terla y guardarla por muchos años. Nat utilizó todos esos materiales que tenía guardados para el futuro y creó una adaptación del profesor en un croma flor espiritual, ya que la base del concurso permitía la adaptación de trabajos pasados. Varios de los diseños fueron pintados a mano. Este es un concepto armado como un rompecabezas. Cada mínimo detalle tiene que ser colocado a la perfección para no perder la proporción. Nat se especializa en los efectos especiales y el maquillaje, por lo cual las proporciones son un pan comido para ella y así logró su cometido. Transmitir una perfecta ilusión de un yordle. Chiquito, pero peligroso. Nuestra siguiente participante es Peyton. Ella es Alba Díadamo y que con su cosplay de Cassiopeia, Flor Espiritual, participa desde Argentina. El trabajo de Peyton se ve definido por elementos precisos y llenos de detalles. Desde la elección de telas hasta el uso de bordados, aplicaciones textiles y un increíble manejo de texturas, brindan en conjunto una composición armónica y muy especial. Sus acabados brillantes y pulcros destacan cada uno de sus accesorios que se ven acompañados del uso creativo de varias técnicas de pintura y de construcción. Finalmente, con un trabajo de estilización y caracterización magníficos, es que Peyton logra, sin duda alguna, el regalarnos una hermosa representación de Cassiopeia. Nuestro siguiente participante es Twisted Grace. Ella es Vanessa Lucía Espinosa Manzano con su cosplay de Ari Flor Espiritual y nos acompaña desde Colombia. Las orejas están realizadas de goma eva, forradas de pelpa rosa. La peluca es la fusión de dos diferentes pelucas en una sola y teñidas a mano. El coser extensiones de pelo es sin lugar a dudas un trabajo monumental. Un muy buen patronaje, degradados en tonos azules y hasta circuitos eléctricos para iluminar, es lo que podemos ver en cada una de sus colas. Telas pintadas a mano con esténciles muy al estilo japonés, junto con un moño bien estudiado en la cultura del sol naciente. Es lo que nos permite invocar el gran estilo de Ari en el croma flor espiritual. A Ari le gusta jugar con su presa y creo que como juez me capturó con todo su trabajo muy bien logrado. Nuestra siguiente participante es Wendy. Ella es Wendy Acosta y que con su cosplay de Cassiopeia Flor Espiritual participa desde Colombia. Wendy nos brinda en su cosplay un trabajo bastante detallado e impresionante. En especial en sus props y accesorios, donde nos da una muestra de sus habilidades al hacer uso de distintos materiales y brindarnos por igual acabados tan pulcros e interesantes en cada uno de ellos. Su creatividad se resalta al máximo al ir descubriendo las distintas técnicas tan poco convencionales de su proyecto, en especial aquella utilizada para llevar a cabo la cola de serpiente de Cassiopeia. Para esta, Wendy decidió usar papel foil tornasol que le brinda a su cosplay un acabado realmente único y que en conjunto del resto de su traje crean un cosplay verdaderamente maravilloso. Nuestro último finalista es Chiron. Ella es Laura Cruz con su cosplay de Kindred Flor Espiritual y nos acompaña desde la bella Colombia. Apostando por elementos de uso común y comprando algunos, realizó una de las mejores adaptaciones del pelo de cordera, con las proporciones exactas y con un color bien logrado. ¿Quién dice que YouTube solo sirve para escuchar música? Siguiendo solo tutoriales pudo crear a Lobo. Se ve que se tomó el tiempo de seleccionar las telas, pinturas y en general todos los materiales para la realización de este proyecto. League of Legends invitó a todos sus participantes a ser creativos en sus fotografías. Chiron creó un pequeño espacio en casa para poder retratar su creación. La iluminación y el encuadre en cada una de sus tomas nos encantaron, siempre dándonos esta idea tan característica de Kindred, divididos pero nunca separados. Eso serían nuestros 10 finalistas. Ahí nos pueden comentar utilizando el hashtag leyendasdelcosplay cuál les gustó más y quién creen que será el ganador. Pero quiero agradecer también a todos los que participaron, porque no fueron solo ellos 10, fueron 55 participantes que enviaron todos sus trabajos. Así que nada, agradecerles a todos los que participan y invitarlos a seguir participando en instancias a futuro. Pero chicos, pongámonos serios. El nivel de esta competencia estuvo bastante complicado y muy reñido. ¿Cómo lo vieron ustedes? Y realmente creo que nos dejó con la boca abierta. Fue increíble ver todos los trabajos 55 participantes. Fue genial poder ver todo el proceso creativo que realizaron y como mencionábamos, todos los materiales tan interesantes que sacaron de casa. También cosplays que tenían que reutilizar y que literal deshicieron y volvieron a reconstruir como partes de uno nuevo. Fue impresionante ver la calidad que hubo y sobre todo la creatividad. Fue algo que me fascinó y disfruté muchísimo. Y no solamente eso, sino que también se les invitaba a crear fotografías de una manera casera y muchos crearon espacios dedicados únicamente a eso, con pedacitos de cartón o con telas que ellos tenían guardados. Y de verdad me sorprendió muchísimo la creatividad de cada uno de los participantes. La verdad que sí, un gran trabajo por cada uno de ellos. Y tenemos que anunciar a nuestros finalistas. Pero antes del momento de la verdad, antes de este momento que todos están esperando en sus casas, nos vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Y el resultado, 3-0 en contra. Pero no te dejé tirado. Estuve más de 4 horas de pie, agotada y soportando el frío pidiéndote, exigiéndote que salieras solo para decirte una cosa. No bajes la cabeza y no te rindas. Yo te apoyo en las buenas y en las malas y estaré contigo siempre, aun cuando no me puedas ver. Ese día no ganamos con la victoria y no con la unión. Hacer victoria no es ganar la final y no cambiar la forma de ver el mundo. Esta es mi liga y así la vivo yo. Ahora sí, tenemos seleccionados a los 3 ganadores. O mejor dicho, tienen seleccionados a los 3 ganadores. Pasemos directamente a ver el tercer lugar. Bueno, Incial, felicidades por esta increíble Cassiopeia que hiciste. Tenemos varias preguntas para hacerte. Pero comenzando, ¿por qué elegiste este personaje? Bueno, en sí escogí al personaje Cassiopeia porque lo encuentro increíble. El diseño es demasiado, demasiado impresionante. Tiene ese equilibrio delicado, pero tiene algo de oscuro también como el personaje. La temática Spirit Blossom es una temática que recalca en los colores más pasteles y de por sí el morado me gusta bastante. Así que cuando vi a Cassiopeia, yo caí rindido. Súper bien. Juan, querías hacerle una pregunta, ¿verdad? Claro que sí. Incial, algo que siempre me ha gustado mucho sobre ti y sobre todas las creaciones que haces es el maquillaje. ¿Nos puedes hablar un poquito con respecto a él? Bueno, el maquillaje fueron dos horas y media, tres horas, porque de pasar a chico a chica es un trabajo más arduo, ya que uno tiene que estructurar el rostro para afinarlo, para resaltar pómulos, afinar el mentón, ocultar las cejas, que ya de por sí es un trabajo bastante complicado, y dar un look mucho más femenino acorde al personaje. Así que requiere mucho más trabajo del habitual. Y para estar impecables para ustedes, de hecho, dormí maquillado. ¡Ah! ¿Te dormiste maquillado y ahora lo retocaste? ¡Wow! Literalmente. Lo retoqué, sí, claro. Así de espero. Uno de esos trucos como para que la fijación sea máxima, así que al despertar tuve que hacer los retoques mínimos. ¡Wow! Increíble. Jaima, ¿qué tenés para decir al respecto? Pues realmente ha sido un trabajo maravilloso e increíble, Insily. Creo que tu labor ha sido maravillosa en este concurso, y creo que esta gran labor y esta gran creatividad tuya te ha siempre recompensado, y en esta ocasión no es la excepción tampoco. Y la verdad es que quisiera compartirte con toda la alegría que eres ganador del tercer lugar. ¡Ay, no te puedo! ¡Muchas felicidades! ¡Ay, me esperaba que fuese así! ¡Muchas felicidades! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Merecido a este tercer puesto! La verdad, Insily, muchísimas gracias a ti por participar y brindarnos otra de tus obras maravillosas que nunca fallaste en hacer. Así que nada, felicidades y no queda mucho más por decir. Increíble, increíble. Un aplauso, un aplauso. Estoy muy emocionado porque hoy fueron... Mi mamá calculaba las horas y estuve trabajando 20 días porque tuve una semana de espacio y fueron 20 días donde trabajaba cada día 12 horas. Así que para llegar a tiempo con Casio fue muchísimo, muchísimo trabajo, sin descanso en realidad. Y de por sí esta competencia estuvo mucho más complicada porque la convocatoria fue grande. Entre más de 50 participantes, yo me siento muy bendecida. Yo me siento muy bendecida. Increíble, increíble. Más que merecido. Entonces, por ese arduo trabajo, Insily, muchas gracias. Felicidades y tenemos que continuar. Increíble ese tercer lugar, pero tenemos que anunciar a nuestro segundo puesto. Felicidades a Viacari por quedar entre los 10 finalistas de este concurso de cosplay y contame, decidiste traer a Zaira al universo de Flor Espiritual. ¿Por qué? La razón por la que elegí a Zaira es porque al ser un campeón Flor que tiene Riot, me pareció muy triste que no pudiera contar con su skin Flor Espiritual. También a esto anexió un lore, un pequeño lore. Resulta que es como si Zaira fuera la primera flor en florecer del árbol espiritual, lo que la hace a ella una guardiana del árbol y de las almas. Un guía como Thresh, un guía como Ari, pero que va conociendo el alma de los humanos y es como el alma que menos le gusta guiar y poco a poco los deja como al limbo, ¿verdad? Entonces también es como la representación de la flor espiritual misma, es como la que maneja una dualidad en que no quiere la vida humana, pero sí quiere guiar como la vida de los demás seres vivientes, flores, animales. Entonces es muy reacia a los humanos, entonces maneja un poquito la esencia que tiene Zaira en el lore original, que ella es única, entonces no es comprendida, es una única incomprendida, pero que siempre tira más a la naturaleza y no entiende por qué la naturaleza de los hombres es destruir. Entonces por eso también me hace. Me agrada, me gusta el giro que le diste a la historia por ahí. Shema, creo que tú tienes alguna pregunta sobre su trabajo. Sí, Lola, oye Karim, me encanta tu trabajo, es maravilloso, está padrísimo, pero quisiera saber un poquito más, ¿cuál es para ti la pieza favorita de tu cosplay y por qué? Bueno, pues nada más y nada menos que el capullo que tengo ubicado en la parte de la espalda, porque cuento que eso es lo que representa todo, o sea, Zaira es la representación física de la flor espiritual y esta es la flor espiritual, esa es la esencia de Zaira. Entonces cuento con lo que el capullo es lo que le da vida, es el espíritu del mismo árbol, una extensión de este, por eso el capullo se mueve y ilumina. En este momento lo tengo en mis piernas, tengo mis piernas para que se pudiera apreciar mucho mejor y porque no se alcanzaba a ver en la parte de atrás, pero es por eso que lo considero la parte más importante del cosplay, fundamental. Qué bonito por ahí también. Juan, creo que tienes algo para contarnos respecto a este trabajo. Claro que sí, a Ollacar y ha sido todo un viaje monumental, pero tengo una noticia que darte y es que eres nuestro segundo lugar en esta competencia. ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué? ¡Ay, no estoy temblando! Muchas, muchas gracias, es un honor, un verdadero honor porque hayan reconocido, o sea, mi concepto que lo hayan valorado, apreciado, cada detalle, cada es todo el esfuerzo que se le puso, de verdad. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de haber podido participar este año también con ustedes, como grandes cosplayers a los que admiro, todo. O sea, que rayo, te haya podido ver una parte de mí como cosplayers, o sea, de verdad, esto es increíble. Y no puedo llorar porque tengo body paint. El body paint no. Muchísimas gracias. Felicidades, la verdad, más que merecido, ese segundo puesto, la verdad, un gusto y muchas gracias por participar con nosotros también, por supuesto. Muchas gracias a ustedes, de verdad, es un honor para mí. Muchas felicidades, ojalá que sigas volviendo a participar y pues queremos ver más diseños propios de tu parte. Sí, tenlo por seguro, así será. Muchas gracias. Me encantó su trabajo también, pero chicos, el primer puesto antes de presentarlo. ¿Qué tan difícil fue elegirlo? No te voy a mentir, ha sido el juego más difícil que hemos tenido. Tardamos horas deliberando para poder obtener el top 3 y sobre todo también el primer lugar. Sí, no, fue realmente complicado porque nos dimos un agarrón para ver quién iba a ganar porque estaban tan pegados. Las técnicas eran tan complejas que, no, estuvo muy difícil. Qué difícil, no me gustaría estar en su lugar, chicos. Vamos a ver el primer puesto. Peyton, felicidades por quedar con tu Cassiopeia entre los 10 finalistas de esta edición de Leyendas del Cosplay. Contanos qué te inspiró a seleccionar este personaje. Bueno, muchas gracias, Suki. La verdad, estoy súper contenta de haber podido volver a clasificar en el circuito que para mí significa muchísimo. Toda la temática flor espiritual me encantó en el momento en el que la vi. Todos los skins eran perfectos hasta los skins. De hombre era como, ¿qué pasa si hago todos? Pero yo creo que el que más me motivaba como a hacer un diseño que realmente desafíe lo que ya había hecho hasta ahora era el de Cassiopeia. Y es como que dije, bueno, voy a tratar de salir de mi zona de confort, voy a tratar de crear algo como nuevo y fresco. Y la verdad, estoy súper conforme con el resultado, sobre todo, bueno, dadas las circunstancias actuales a nivel mundial. Es bastante complicado también como tener todos los materiales disponibles que uno en general suele tener. Pero yo creo que justamente, dadas las circunstancias, el resultado es así, con los deditos. Qué bueno, sí, sin duda. Juan, tenías una pregunta para ella. Claro que sí, Peyton, siempre nos sorprendes con todos tus trabajos. La verdad es que me encanta todo lo que haces. ¿Cuál fue el mayor reto de este cosplay de Cassiopeia? Porque nos comentabas que has utilizado en esta ocasión por primera vez nuevos materiales. Sí, bueno, obviamente que lo más complicado de hacer lejos fue la cola, desde ya mismo la construcción, el movimiento, hacer que mantuviera bien una forma. Y también, por otra parte, usé por primera vez el material Sintra, que es con el que hice las garras y todo lo que es accesorios de pelo. Y la verdad es que es bastante complicado de trabajar, es muy duro de cortar, hay que lijarlo mucho a mano. La verdad igual es que siento que el acabado de las piezas realmente vale la pena, el esfuerzo extra. Así que siento que fue una jugada que valió la pena. Muy bien. Shema, ¿qué opinás tú por ahí del traje? Híjole, Peyton, yo realmente tu traje creo que es maravilloso. Siempre nos sorprendes, como dice Juan, y esta vez no es la excepción. Y me encanta que te exiges una calidad máxima y de verdad creo que en esta ocasión de nueva cuenta ha jugado a tu favor, puesto que me da muchísima alegría también poder compartirte, que tú eres nuestra gran ganadora de este año de leyendas, del cosplay. Muchas felicidades, por favor, dinos cómo te sientes. No es justo que me lo tengan que decir así, es como... Ay, chicos, la verdad... No, obviamente muy emocionada. No quiero llorar. Nada de eso, o sea, obviamente, bueno, con muchas emociones y feliz y contenta. Y bueno, siempre en general me pasa que si bien hay cosas que me... Uff, uff, está fuerte el asunto. Alguien hizo que se ponga a llover dentro de la casa. Alguien abrió el picante. Uno siempre es como muy crítico a veces con su trabajo y siempre digo como Ay, podría haber mejorado, no llegué al nivel. O sea, si bien hay cosas que me ponen orgullosa, siempre digo como esto no quedó como me hubiera gustado o como yo lo envisioné. Y realmente que me digan que como, bueno, lo que me acaban de decir, ay, siempre como, no sé, muy fuerte. Así que bueno, muchísimas gracias, chicos. Más que merecido, Peyton, por ahí. Felicidades. Ya tenemos nuestra flamante ganadora de esta leyenda del cosplay 2020. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Ay, qué lindo. Felicidades a ese más que merecido primer puesto. Entonces, chicos, nos tenemos que ir despidiendo por el día de hoy. Quiero agradecerles a todos los que participaron y todos los que estuvieron viendo este show de leyendas del cosplay el día de hoy. Y agradecerles a ustedes dos, muchachos, por acompañarnos y también por ser jueces de este torneo, nada más y nada menos. ¿Cómo pasaron? Excelente, ¿no? Muchísimas gracias. Fue todo un honor y la pasamos increíble. En serio, es una experiencia única. Nos encantó sobre todo este proyecto y siempre hemos, nos ha encantado el concurso de leyendas del cosplay. Entonces, es un placer para nosotros volverlos a acompañar. Y sobre todo, gracias a todos los cosplayers que nos brindaron la oportunidad de ver su trabajo desde cerca. Muchísimas gracias. Fue maravilloso. Sí, este es un, esta es la primera vez que vemos un concurso así. Entonces, es muy interesante ver cómo la creatividad los llevó al siguiente nivel. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de ser jueces en este concurso que estuvo bastante difícil. Me imagino que sí. Un gusto, la verdad, compartir la pantalla con ustedes una vez más, muchachos. Y nosotros nos vamos despidiendo por ahora, pero los veo más adelante, que se viene la gran final.